Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos en este nuevo amanecer de este sábado 16 de noviembre del año 2019. Hoy estamos aquí en este lugar a los pies de la Santísima Virgen María. Allá en el fondo está la imagen de la Virgen de los Remedios. Y bueno, entremos a la oración. Bueno, hoy en este sábado estamos llamados a venerar a María con el Santo Rosario, a decirle esos piropos de amor, a mandarle ese manojo de rosas y decirle cuánto le amamos. Por eso yo te invito para que en este día no te vayas a dormir sin dedicarle un rosario a la Santísima Virgen María, pidiendo por tantas necesidades y dándole gracias. Dale gracias por la fe que tú tienes, por tu trabajo, por tu familia, por todas las bendiciones que Dios te ha concedido. Sé un hombre agradecido, sé una mujer agradecida, sé un joven agradecido. Así que glorifica a Dios y honremos a la madre como tiene que ser nuestra madre, la siempre Virgen María. Bueno, hoy la palabra de Dios, el evangelio tomado de San Lucas, en el que el Señor cuenta una parábola, dice para enseñarles que es necesario orar siempre y sin desfallecer. Ahí está el consejo de Jesús, es necesario orar siempre y sin desfallecer, orar siempre, en todo tiempo, toda situación, toda circunstancia. En segundo lugar, sin desfallecer, es decir, sin perder el ánimo, sin cansarse. Hay que orar siempre, no solo para pedirle cosas. Por eso la oración es de alabanza, de acción de gracias, de contemplación, de adoración. Ora siempre y sin desfallecer, es el consejo que Dios te da hoy. Y el ejemplo lo pone luego con esa parábola de aquella mujer que era viuda y que iba a buscar a un juez para que le hiciera justicia frente a un tema determinado. Después de la insistencia, dice que el juez dice, voy a hacerle justicia a esta viuda que me está una especie de molestando. Y el Señor dice, bueno, si este juez que no creía en Dios hizo así estas cosas, o escuchó a aquella mujer por su insistencia, pues cuánto más ustedes creen que Dios los va a abandonar si ustedes buscan, si ustedes confían, si ustedes se abandonan. No, Dios es generosidad, Dios es amor, Dios es paciencia y Dios actúa. Por eso es necesario la persistencia sin desfallecer. Lucha hasta alcanzar el propósito con el cual estás iniciando una especie de oración y de piedad. Bueno, mis hermanos, pues que con este contexto que nos regala la palabra podamos oír a Jesús, ir a María, orar con confianza, con esperanza, sabiendo que el Señor espera que tengamos esa madurez, esa fuerza nueva de poder confiar en el Señor. Usted bendiga Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una bendición para todos los enfermos, para aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Todo el tiempo oramos por cada uno de ustedes. Espero que debajo del video puedan poner sus intenciones, por qué orar, por cuál necesidad. Y ténganlo por seguro que a los pies de la Virgencita y delante del Santísimo Sacramento estaremos sacando el tiempo necesario para orar y para confiarles. Que Dios les dé su paz en este nuevo día. Hasta la próxima. Dios les bendiga.